¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar con los datos que están en las celdas? Aquí en el ejemplo tenemos en A1 datos en A2X en A3Y, pero las cantidades están en las celdas B2 y B3. Para poder hacer la fórmula nosotros lo que vamos a indicar es que vamos a trabajar con las celdas, no con los números. Entonces B2 sería 20 y B3 sería 10. Vamos a resolver los siguientes ejercicios colocando las fórmulas. Aquí nos dice que en D2 vamos a hacer la fórmula Z es igual a 2X más 3Y. La fórmula es igual 2 por B2 más 3 por B3. En D3, Y es igual a X más Y entre X menos Y. ¿Cómo va a ser la fórmula? Igual paréntesis B2 más B3 entre paréntesis B2 menos B3. Resolver en D4, Z es igual a 3X entre 5X menos 2Y. La fórmula es igual a 3 por B2 entre, abro paréntesis, 5 por B2 menos 2 por B3. Y cierro paréntesis, y D5, Z es igual a 2 a la potencia Y entre X menos Y. La fórmula es la siguiente, X es igual a 2 potencia B3, cierro paréntesis, entre B2 menos B3. Ahora estás observando el resultado de las fórmulas que escribimos en la diapositiva anterior. D2 es igual a 70, D3 es igual a 3, D4 es igual a 0.75 y D5 102.4. ¿Cómo manejamos los porcentajes? Es importante que tengamos en cuenta el ingreso de datos porcentuales. En la primera columna se observan los datos porcentuales en tanto por uno, en otras palabras, en formato decimal, donde 0.15 representa al 15%. ¿Cómo van a salir los resultados formateados? Te vas a colocar en la celda G17, vas a colocar el símbolo igual y vas a hacer clic en E17. Al presionar Enter, automáticamente te va a salir 15%. En caso no te salieran los decimales, vas a hacer clic en el grupo número aumentar decimales. En esta imagen observas el formato porcentual, que se aplica empleando el comando estilo porcentual del grupo número de la cinta de opciones. En realizando, vamos a ingresar fórmulas. En la imagen ves que ya tenemos datos para hacer las fórmulas. En A1 tenemos X, en A2, 20, en A4, 5, en A6, 15 y en A8, 2. En B2 no tenemos información, en B4 tenemos 10, en B6, 4 y en B8, 10. Las fórmulas están en la columna C. Ahora vamos a ver el procedimiento. Se va a hacer clic en la celda y se va a ingresar la fórmula indicada. En nuestro texto vemos los datos y también vemos que están las fórmulas. Pero nosotros no le vamos a colocar el símbolo igual porque si no nos va a salir error. Tanto en fórmulas como fórmula en Excel, no vamos a colocar el símbolo igual. Recién cuando lleguemos a la columna G para ver los resultados, es ahí donde vamos a colocar el símbolo igual a cada una de las fórmulas que vamos a trabajar. Agrupaciones con paréntesis. Para agrupar expresiones aritméticas empleamos los paréntesis. Se pueden emplear tantos paréntesis como sean necesarios. Por ejemplo, en la expresión igual 10 más 4 entre 2 da como resultado 12. Si esa misma expresión se agrupara con paréntesis sería igual paréntesis 10 más 4, cierro paréntesis, entre 2. Primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Ahora se divide y finalmente tienes el resultado. En esta imagen observas un ejemplo con potencia. Y ves la cantidad de paréntesis a usar. Primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Luego, en este caso, la división. Y finalmente tienes el resultado. Para obtener los porcentajes, vas a considerar los datos que están en el cuadro. Datos, precio, descuento, valor de descuento. Unidades, total, entregas, porcentaje. Sacando el 10% de 120, vamos a ingresar valores en las celdas A3 y B3. Respectivamente, ingresamos la fórmula en C3. Igual a A3 por B3. Calculando el porcentaje de 900 con respecto al total de 1,520. Para calcular el porcentaje de 1,520, vamos a ingresar la fórmula en C8. Una regla de tres simple y aplicar el formato porcentaje. Igual a B8 por 100% entre A8. El resultado será el que observas en la imagen. Aquí te dejo los operadores a utilizar en nuestras fórmulas. Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Gracias.